Enviamos un equipo investigador, varios de los profesionales que estuvieron ahí, a la región de Antofagasta. A la región de Antofagasta. Tomó un sorbo antes de comenzar esa declaración, una sobre la investigación que hoy mantiene ocupado al ministro de Vivienda, el convenio entre la Seremi Mimbo Antofagasta y la Fundación Democracia Viva. Uno inaceptable, dijo Carlos Montes, por el nexo entre la hora ex-Seremi y el director de la Fundación, ambos militantes de Revolución Democrática. El primero exjefe de gabinete de la diputada, Catalina Pérez, el segundo, su pareja. Estuvimos anoche reunidos hasta altas horas y ahora en la mañana, para informarnos de todas las situaciones que se estaban provocando, de los antecedentes que lograron recabar. Y logramos recuperar información relevante, que entregaremos directamente a la Fiscalía, para la correspondiente investigación. Será el mismo ministro el que viajará en las próximas horas a entregar estos antecedentes al fiscal jefe de Antofagasta. El deseo del titular de Vivienda también es recorrer los campamentos, donde la Fundación Democracia Viva estaba utilizando los 426 millones de pesos adjudicados desde la Seremi. El macro campamento Balmaceda es uno de los lugares donde la Fundación instaló estanques de agua, obras con las que no todos los vecinos están conformes. No soy técnica, ni ingeniero, ni mucho menos, pero sí nos damos cuenta que nuestro suelo es por relleno. Si nos traen un proyecto, bienvenido sea y se lo agradece, pero eso no significa que van a venir y dejar los proyectos a medias. Decirle, esto es un relleno, puede ceder, no les ha interesado. El convenio entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta generó que la diputada Catalina Pérez suspendiera su participación como vicepresidenta de la Cámara de Diputados, además de una serie de cuestionamientos incluso dentro de su partido contra su pareja y director de la Fundación Daniel Andrade y su exjefe de gabinete y ex-seremi, Carlos Contreras. Incluso el Consejo Político de Revolución Democrática solicitó la expulsión de ambos al Tribunal Supremo del partido. Y fue acordado colectivamente solicitar que el Tribunal Supremo expulse, eso como sanción, no podemos poner las manos al fuego de que algún militante esté involucrado en otras situaciones, pero lo importante es que acá se actúe, se actúe rápido, se actúe bien, con total transparencia. El caso Democracia Viva es ahora investigado por la Fiscalía de Antofagasta y desde la UDI adelantaron que presentará una querella por malversación de caudales públicos, fraude al fisco y tráfico de influencias. Caso que RN quiere sea investigado en la Contraloría General de la República para asegurarse que no existan casos similares en otras seremías del país. Para solicitar una auditoría de todas las seremías del país y de los programas dependientes de ellos y de todos los recursos pagados a estas organizaciones ligadas al Frente Amplio. Queremos pedir con esta querella que se abran las cuentas corrientes bancarias, tanto de la organización como de todos quienes aparecen participando en ella, para saber si hay traspasos de dinero. La oposición quiere que se cite a declarar al ministro de Vivienda la lista judicial de este caso. Desde el oficialismo también pidieron claridad con la asignación de los 426 millones de pesos entregados a Democracia Viva. No vamos a tolerar ninguna irregularidad, así que esperamos que el Tribunal Supremo de Revolución Democrática resuelva prontamente y por cierto toda la herramienta de fiscalización que se eleven desde los partidos de la oposición siempre van a ser bienvenidas. Lo mejor aquí es que exijamos todos la máxima transparencia en la asignación de esos recursos, que se dé a conocer cuáles son las medidas que va a tomar el ministerio. La fundación en cuestión aseguró en su cuenta de Twitter que mantiene el total de los recursos no utilizados en su cuenta corriente, dineros que el MIMBU ya pidió sean devueltos al ministerio. Lo razonable, lo serio sería que esta fundación, dado todo lo que se ha generado, todas las confusiones que hay, que ellos restituyan los fondos que hasta el momento no han ejecutado, no han usado. Respecto a los fondos que han usado, están en revisión, si están bien destinados o no están bien destinados. De no existir una devolución voluntaria de los recursos, el ministro aseguró que buscarán la restitución de los dineros, caso que revolucionó al ministerio la seremía de Antofagaste, Revolución Democrática. Estas cosas pasan y van a seguir pasando porque las fundaciones que reciben dineros del Estado no están sometidas a la ley de transparencia y tampoco son fiscalizadas por Contraloría. La causa de la Fundación Democracia Viva es intolerable, dijo el titular de Vivienda, que no puede descartar que se repita en otras regiones del país, pero aseguró que de aparecer nuevos antecedentes serán investigados.